muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer un jueguecito de playstation talent de black gate studio marca españa hecho creo que si no recuerdo mal en málaga y primero y antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código perdonadme la garganta estoy fatal llevo un malo toda la semana y primero antes que nada agradeceros por facilitarme un código por hacer posible esta guía en este caso porque esto va a ser una guía es un platino de una hora y media aproximadamente y lo único que tengo que decir es que vosotros a lo largo del vídeo voy a dejar el wardrobe completo pero nosotros a lo largo del vídeo vais a ver que yo me saco el platino quizá un poquito antes del final del juego porque porque hay una zona que no sabía cómo descubrirla hasta que la descubrí vale y llegará un punto en el que nos disfrazaremos de mago vale si hacéis todo lo del vídeo no ibas a tener problema pero en el momento que disfrazáis de mago a la hora de entrar en la salita de estar vais a poder utilizar la varita con las maderas de con las maderas de la lo diré de la chimenea y la chimenea echará a arder y os dará un trofeo vale todo lo demás está en el vídeo eso también está en el vídeo por si veis algún pequeño corte pero para que no se os escape nada platino de una hora y media playstation talent muchísimas gracias un buen éxito español y bueno aquí os dejo con el vídeo completo si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos y ahora disfruta del vídeo y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.